¡Muy buenas papuchines! Bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos, chicos, como lo ven en el título, un sorteo navideño Y es que voy a estar sorteando, chicos, 6 tarjetas, bueno, no, 6, 10 tarjetas de Google Play Y bueno, ahorita pasé a Loxo acá a comprar algunas, pero me falta ir a comprar otras Solamente de que, pues, obviamente no tenían, o sea, estaban escasas y no entiendo por qué No entiendo la razón, pero de igual manera, chicos, voy a ir al otro OXO que está más poquito más acá adelante Y bueno, voy a estar regalando 10 tarjetas de Google Play, aquí tengo 3 Y ahorita voy a ir a comprar las demás y muchas gracias, hombre, pero ¿qué tengo que hacer? Simplemente poner el hashtag Navidad, ya con eso voy a estar participando Obviamente es bastante sencillo, suscribirte nuevamente a mi canal, ser activo Y pues, obviamente, dejar tu like en mis últimos vídeos que he subido No sé si ustedes se enteraron, pero he subido diario vídeos de Redspun Y pues me gustaría que lo pasen a apoyar, obviamente Para dar estas tarjetitas, 10 tarjetas de Google Play Muchos de las sombras, pero ¿tienes para comprar las demás? Pues sí, tengo ahorita Muchos de ustedes no sabrán, pero yo tengo otro trabajo O sea, aparte de hacer vídeos y tal cosa No creen que de esto vivo Yo nada más esto lo hago para diversión y tal cosa Aunque también me da mucho gusto seguir creciendo y tal cosa Bueno, papis, si quieren tener más posibilidades de ganar Síganme en mi Instagram, estaré dejando una screenshot por aquí Y bueno, también desearles una feliz Navidad Espero que se la pasen increíble con toda su familia Que es lo más importante ahorita por la pandemia Ya sé que no se puede hacer mucho Pero de igual manera, si pueden estar con su familia Es lo más importante, que estén bien de salud Les deseo feliz Navidad, chicos Espero que sus deseos se cumplan Y ya saben, participen, crack Les deseo lo mejor Espero que el próximo año sea el nuestro Y podamos crecer de una manera increíble Le voy a echar ganas Y pues nada, gente Aquí les dejo un regalo del tío Santa Claus Y bueno, pues Nos vemos en un próximo vídeo Cuídense mucho Y hasta la próxima Adiós Like, suscríbete ¡Suscríbete!